con esto limpiamos la grasa del horno y de los gabinetes de madera últimamente les he compartido bastantes vídeos de limpiezas profundas ya que hemos estado haciendo los deep clean así es que si usted gusta pasar a mirar usted va a mirar muchos de los vídeos que les he compartido vamos a limpiar este horno este líquido que me encanta donde lo consigo mi link está en mi biografía es lo compro en amazon voy poniendo este líquido tan solo con dejarlo actuar es buenísimo aquí le dejé actuar como por qué será 40 minutos porque nos fuimos a hacer la parte de arriba como es espuma y a mí me gusta hacer así con la mano mire esparcir por todos los lados y le doy un dato no vaya a ser a la puerta del horno porque porque muchas veces el líquido se entra por el vidrio y empieza a chorrear por ahí a mí ya me pasó una vez por eso yo no dejo cerrando la puerta del horno prefiero dejarla así abierta después paso este trapo de microfibra les cuento que para hacer las limpiezas profundas yo guardo los trapitos ya los que están más así como que ya para tirar entonces esos son los que yo utilizo para no utilizar papel voy retirando todo y mire con poquito hice muchísimo me ahorré muchísimo tiempo esto también se alza para limpiar ahora lo que no sacó el líquido que ya es casi nada que quedó voy pasando un estropajo ya este estropajo le puse un poquito de jabón de lavar platos y voy pasando pase por todo el horno para estar segura que fui sacando toda la grasa si es que quedó algo pegado y después solamente retire todo el jabón y seque y queda bonito por la parte de afuera lo mismo como es grasa lo que tiene esto con poquito de jabón de lavar platos un trapo húmedo y retirando primero sacando la grasa después ya saben jabón o retiro el jabón y luego seco esos son los tres pasos que a mí me gusta utilizar y también por aquí un poquito más de líquido les cuento que no abrí esto antes de cuando abrí la parte de arriba del horno por eso no dejen remojo pero como no había mucho no estaba tan sucio fue fácil retirar ahora sí con otro trapo voy retirando mire como no era tan tan sucio facilito a mí se me hace fácil limpiar la grasa con este líquido para hacer estos gabinetes grasosos tenemos dos opciones esto tiene mucha grasa y tiene mucho por si tienes bastante grasa tenemos dos opciones este a mí cuando están bien grasosos me gusta ponerle directo en un trapo mojado y le paso le pongo y le paso pero en esta ocasión vamos a utilizar este porque este es un poquito más fuerte ya que estos gabinetes están súper súper grasosos entonces este está un poco más la grasa más rápido que el morphe este también es 100% seguro pero este es un ciento por diez seguro un poquito de líquido hago así no voy a echar directo porque se puede llevar el esto de la madera el brillo entonces voy a pasar parejito especialmente estos están grasosísimos todo esto apegue por favor un poquito la cámara para que miren esto está grasoso miren solamente le pongo así papá y así va saliendo toda la suciedad y toda la grasa hay comida pegada y todo esto voy pasando y después voy a pasar un trapito quitando el líquido no le vaya a echar directo mire la grasa esta parte y tan solo con un pasón se va llevando toda toda esa grasa como le dije el morphe también funciona muy muy bien pero le doy un punto más a este líquido ya que es buenísimo vuelvo a decir creo que es como si estuviera promocionando el líquido pero no no lo estoy promocionando de hecho yo ya tengo muchísimos vídeos donde les comparto la limpieza con este líquido por eso les invito a ver todas las limpiezas profundas que tengo yo aquí en el canal verá que después que pongo este líquido con este trapo después regreso con un trapo limpio y voy pasando y no se preocupe si usted hace como yo le estoy enseñando aquí en el vídeo no se va a llevar el brillo de los gabinetes simplemente que dejarnos guiar y así es como limpiamos ahora vamos a lavar esta parte también del horno como deje remojar ya no tenía que hacer mucho un poquito de agua y cepillar también el fregadero aunque aquí en el vídeo no se ve mucho si estaba con grasa voy a utilizar la esponja de la carita feliz y también bar keepers ya saben que el bar keepers es uno de mis favoritos para la limpieza eso no me puede faltar para llegar a esas esquinas donde no llegó la esponja este cepillo finito a pero antes de olvidarme cuéntenos cómo se limpia los gabinetes de madera que el líquido utiliza y así es como me quedó este horno como nuevo déjenos una carita feliz un corazoncito ahí en los comentarios si le gusta cómo se mira este horno y el fregadero impecable les comparto la limpieza de un baño que tiene mucho jabón pegado y sarro o agua dura como lo llamamos muchas veces aunque ustedes me habían preguntado me habían pedido un vídeo como este no tenía la oportunidad de limpiezas así con de esta clase entonces como ahora tengo este baño aquí les voy a dar un ejemplo como nosotros limpiamos y lo transformamos igualito el inodoro entonces empezaré limpiando el huequito con la isol el aysol me encanta porque eso desinfecta y aparte me ayuda con la suciedad con este cepillo de la tienda del dólar voy pasando por todo el alrededor jabono también siempre desde arriba para abajo me habían preguntado qué hago con las esponjas que ya no utilizo que mejor dicho utilizo en el inodoro ya no las utilizo puesto que son bastante viejitas y nosotros guardamos para esto mismo cuando ya tenemos esta clase de limpieza ahí se puede mirar un amarillo un café no gra no se pudo grabar tan también pero si no se agacha como que sí está bien pero yo no me quedo conforme porque yo mire que eso está ahí sucio todavía que utilizo para esto la piedra pomes buenísima no tenga miedo que esto no raya el inodoro tenga la seguridad solamente mojela antes de utilizar ahora sí vamos a trabajar aquí la ducha ya saben siempre primero lo que yo hago es mojar y aquí se puede ver todo ese sarro ese jabón pegado en la puerta que utilizo barkeepers este estropajo diga uy se va a rayar con el estropajo no 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 se va a rayar con el estropajo yo también tenía miedo la primera vez yo miraba varios vídeos donde compartían que limpiaban con esta clase de estropajos y yo decía entre mí ay no yo creo que me muero de miedo al hacer eso y pues sí muchas veces el miedo no nos permite hacer las cosas que hice yo una pequeña parte hice una pase cheque que no dañaba y empecé a jabonar toda la puerta aquí quiero que usted mire la diferencia una parte limpiada jabonada y la otra no entonces así fui lavando las puertas estas puertas no son en sí de vidrio son como de plástico de acrílico entonces es muy muy fácil de limpiar con este estropajo eso sí pongo al estropajo un poquito de jabón un poquito de barkeepers y voy pasando siempre yo digo de arriba para abajo pero en este caso estaba haciendo de abajo para arriba para poder grabar y enseñarles a ustedes cómo va quedando incluso pasé con el estropajo el marco todo eso de las puertas que son de aluminio y tenga la seguridad que no me rayó eso sí no voy pasando como sea fui haciendo de el marco de la puerta así fui pasando de arriba para abajo igualito que los que los marcos de las todo mejor dicho de aluminio de la puerta fui pasando con el estropajo aquí si no me quise arriesgar puse la esponja de melamina con la esponja de melamina un poquito de barkeepers aquí le digo mire todos estos marcos de las puertas fui pasando este es de aluminio y no no raya esta esponja este estropajo es buenísimo hay otros estropajos que son duros eso sí le van a rayar pero estos no como por aquí hay bastante jabón pegado también fui haciendo lo mismo con el estropajo un poco de barkeepers voy pasando y esta es la área que dije un no se va a dañar no no yo no voy a pasar pero dije voy a soltar el miedo y voy a pasar su hábito y quedó limpiecito este es el segundo inodoro que bien la parte de abajo también tenía ya hay alrededor haciéndose esa línea amarilla esa línea café como les dije la piedra pomes es buenísima para eso no utilice tantos químicos por favor cuide su salud que a la larga no queremos que nos afecte y este es el resultado final miren qué lindas hermosas nos quedaron en la tarde la señora me mandó un mensaje diciendo que estaba encantada y a ustedes les quiero agradecer muchísimo por los vídeos que le han dado ese cariñito que le han dado a mis vídeos los últimos vídeos que les compartí fue de limpiezas profundas y muchísimas gracias a cada uno de ustedes que compartieron comentaron y me regalaron un corazoncito y una carita feliz pero en los comentarios cuéntenos con qué usted limpia esta clase de duchas estoy segura que a muchas de nosotros nos gustaría también poner en práctica sus tips de limpieza si llegó hasta el final muchísimas gracias sandy elizabeth